Lo que me he encontrado por aquí es una sorpresa, porque hay una carrera de hormigas Y cada una trae un grano de trigo Han hecho un camino impresionante de largo hasta lo que es el hormiguero Y siguiéndola, he descubierto ya por fin por qué a mí me merma el saco de trigo Está lleno de hormigas Esto como lo dejo en la calle, pues cuando me quiero dar cuenta Las hormigas Con un peso superior a ella, vamos, es impresionante Como pueden un insecto tan chiquitito Cargar con el trigo Transportarlo a un montón de metros Como si tal cosa, como si no pasara nada Es impresionante El montón de hormigas que hay Y se ve todo el camino así hasta el fondo Las carandelas que hay aquí No lo han cogido No saben nada las hormigas Siguiendo el hormiguero Porque me van a dejar sin trigo Luego las gallinas se quejarán Pero es impresionante Pero es impresionante Madre mía Lo que se junta por aquí Y se meten por ahí por una alambrada Y ya les pierdo el sitio donde están Aquí todo el mundo tiene que vivir Aquí todo el mundo tiene que vivir ¡Vamos! Gracias.